Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta Y en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos En tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncia esta lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Si entendieras que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi